Renando, dando la media vuelta, le dejando incluso la espalda. Buena defensa la que está haciendo Alcobendas, ¿eh? No están dejando prácticamente moverse a los jugadores de Rivas. Ojo que sale Víctor. ¡Gualí! ¡Gol! Se adelanta la Alcobendas en el Luminoso. Marca el primero el equipo, Orgariza. Y ayer una semifinal brutal. Y vuelve a marcar hoy. No se arruga a Gualí, tiene la ocasión. Es importante hoy tratar de ganar la Copa de la Princesa, que les dé esa motivación. Y bueno, desde luego que inscriba su nombre en la historia al final de este trofeo, ¿no? Veremos quién acaba inscribiendo su nombre en el trofeo de esta Copa, su Alteza Real, la Princesa. Estoy seguro es que en hockey ya hemos vivido y del bueno. Ojo, el disparo ahí del Rivas. ¡Tiene el rechace! ¡Gol! Marca Gerard Ascula. Marca en las Rivas. ¡Empata el partido! ¡La manada de Lobos! ¡Respón de Rivas! ¡Respón de Rivas! ¡El partido pasa al segundo palo! ¡Gol! ¡En el último minuto de la primera parte, Sergi García marcando el segundo para el Rivas! La recuperación de Roger Monsarra. Tenemos ahí la repetición. De Mar Castaña también. Que bueno, que en principio parece acertado, no está funcionando muy bien. También Rivas es un club más nuevo, tiene menos cantera en el aspecto de que hayan podido crecer menos generaciones. Sí, o sea, en cualquier caso, quiero decir, hay jugadores de cantera. Tenemos a Pogos, tenemos a Cañadillas. ¡Ojo, Roger Monsarraat! ¡Gol! ¡Gol! Marca el Rivas, que dilata un poquito más la distancia en el luminoso. Marca Roger Monsarraat. Ahí lo tenemos en la repetición. Que bien entra. Entre dos jugadores prácticamente cayéndose. Teniendo la pelota a su pala, el disparo directo. ¡Gol! Parecía que no había entrado desde donde nos situábamos, pero acababa entrando la pelota. Imagino que pegada al palo o incluso por la axila de Isaac Larios. Fíjate que no la veía venir. Me he quedado callado y los que lo celebraban eran los del Rivas. Había visto de nada que iban a pintar Bulli. Se ha sorprendido cuando pintaba el árbitro. Claro, da la sensación de que la... Veremos, coge la carrería. Prepara la pelota a su cuchara. ¡El disparo! ¡Y Víctor Wally que encamina a Alcobendas al comienzo de la remontada! Veremos si acaba efectuándola el equipo. Se necesita ahora un empujón total de la afición. Ojalá se... Bueno, no por posicionarnos, pero bueno, una remontada. Cuanto más interesante se ponga el partido, mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!